Cual adiós Donde ni siquiera hubo afecto Ni respeto, menos amor Yo solo soy la cuerda Donde secas tus sueños mojados Al calor del pecado Por eso cual dolor Donde la pena tiene por morada Un corazón sin mi corazón Después de tantas lágrimas lloradas Quedarme sin ti Es haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tu Ya no vives en mi Si piensas que me vas A ver doblado Para mi corazón Solo es un descalabro La tempestad Pasará Y al despertar Y al despertar Solamente serás Una bringa de lluvia Música Cual adiós Hace tanto tiempo que te fuiste Mi corazón Mi corazón Mi corazón Te despidió Después de tantas lágrimas lloradas Quedarme sin ti Es haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir Si piensas que sin ti voy a morir La tempestad Pasará Y al despertar Solamente serás Una bringa de lluvia Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tu Ya no vives en mi Si piensas que me vas Si piensas que me vas A ver doblado Para mi corazón Solo es un descalabro La tempestad Pasará Y al despertar Solamente serás Una bringa de lluvia Música Música Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tu Ya no vives en mi Si piensas que me vas A ver doblado Para mi corazón Solo es un descalabro La tempestad Pasará Y al despertar Solamente serás Una bringa de lluvia Una bringa de lluvia Música Si piensas que me vas A ver doblado Para mi corazón Solo es un descalabro Solo es un descalabro Me viste dar